Empezamos, brazos pegados al cuerpo, piernas juntas, mirada al techo, vamos subiendo y bajando, brazo y pierna, la misma de cada lado. Empezamos, tic, tac, uno, tic, tac, dos, tic, tac, tres, tic, tac, cuatro, tic, tac, cinco, tic, tac, seis. Pies juntos, brazos a la altura de los hombros, cabeza arriba y vamos subiendo mismo brazo y misma pierna. Subo, bajo, uno, muy bien. Subo, bajo, dos, subo, bajo, tres, subo, bajo, cuatro, subo, bajo, cinco. Subo, bajo, seis, uno, dos, bien, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Empezamos con el robot, tic, tac, uno, tic, tac, dos, tic, tac, tres, tic, tac, cuatro, tic, tac, cinco, tic, tac, seis.